Vos, que naciste y creciste en un país privilegiado. Vos, que sos parte de una institución que por casi 100 años las decisiones las toma su gente. Vos, que tenés el privilegio de participar y ser parte de lo importante. La democracia del país será la más beneficiada y el abstencionismo el gran perdedor. Por eso este domingo te invito a salir a votar. Salí 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 a votar. El domingo tenemos la cita más importante. La cita con Costa Rica. Salí a votar.